Pues fíjate que pronto habrá oportunidad de volar y rodeados de colores con el Festival Internacional del Globo allá en León, Guanajuato. Ya es el 15 de noviembre, del 15 al 18. Y va a haber, uff, invitados de lujo, entre otros. ¡Vámonos! ¿De ir quiénes iríamos? ¡Vámonos todos! Nuestro México está lleno de colores vibrantes y una muestra de ello es el Festival Internacional del Globo de León. Espectáculo único en el mundo donde diariamente despegan 200 globos aerostáticos provenientes de 25 países como Austria, Lituania, España, Suiza, Francia, Estados Unidos, Turquía, Canadá, Brasil, etc. Y que llenan de color el cielo y 25 globos de figuras especiales marcan la diferencia. Te sorprenderás al verlas. Será una sorpresa para tu emoción. Llegar a León, Guanajuato es sencillo y pasarás días diferentes donde en un ambiente natural en el parque metropolitano de esta ciudad, del 15 al 18 de noviembre, se llevará a cabo. Zonas de gastronomía, activaciones de patrocinadores y eventos alternos todo el día nos llevan al atardecer donde a partir de las 6 de la tarde inicia nuestra noche mágica en un espectáculo de música y fuego. Show de drones y artistas de talla mundial se presentan diariamente. J Balvin regresa a México en un concierto único el viernes 15 de noviembre. Artistas de las más influyentes de la música electrónica a nivel mundial, Marshmello y Armin Van Buren harán un concierto único el sábado 16 de noviembre y Julián Álvarez, el máximo exponente de la música regional mexicana, en la actualidad nos hará vibrar el domingo 17 de noviembre en el Festival de Festivales. Evento conducido por Jordi Rosado acompañado de la hermosa Mia Rubin. Habrá una zona de camping para los que gustan disfrutar una experiencia diferente y especialmente adaptada. Adquiere tus boletos en e-ticket, es puente y llegar a la FIC es muy fácil. En arroba FIC León encontrarás toda la información. Les aseguramos días plenos y diferentes para disfrutar con familia y amigos.